El atleta paralímpico Orizabeño Martín Pérez Sandoval estará participando en una disciplina denominada Powerlifting, en donde estará representando a la entidad veracruzana. En próximos días voy a estar asistiendo al Abierto Mexicano de Powerlifting en la ciudad de Atlixco, Puebla. Es una competencia muy importante para la que llevamos preparándonos aproximadamente dos años, en la que esperemos regresar a la selección nacional después de cuatro años, ahora en otro deporte. Busca lograr un levantamiento de 165 kilos y esta marca pueda llevarlo a ser parte de la selección mexicana. Pues es un nuevo deporte en el que llevo apenas dos años, soy relativamente joven en esto, pero nos ha costado mucho trabajo, el cambio de disciplina a atletismo a Powerlifting es completamente diferente. Fue un gran reto el poder adaptarnos a los entrenamientos, a la forma de trabajo de otro coach, pero lo estamos haciendo bien y ahorita las marcas que estamos cargando, si Dios quiere, nos va a permitir estar peleando por un lugar de selección nacional. Se ha preparado arduamente a lo largo de dos meses para llegar en buenas condiciones a este evento nacional. Antonio García, RTV, Más Deportes.